Y es curioso, hola, soy Mario Marta, momentos para Ecomedios, un placer. Se ha dado como un esnovismo singular, el que consiste en ser hincha de boca. Señores y señoras, chicas y chicos de los más elegantes y los más acomodados, los más burgueses son de boca, es de boca, es al mismo tiempo extraordinariamente popular y como de pertenencia en los márgenes sociales y a la vez en las alturas de la vida más confortable y demás. Ha ocurrido muchas veces. Rosas era un hombre fuerte, un hombre de orden, una de las ramas que recorren la historia argentina y al mismo tiempo era aplaudido, popular y hasta adorado por las naciones, como se llamaba, en los diversos negros y esclavos que existían en ese lugar. Bajaba, un poco pasa lo mismo. Ahora, con el tiempo, con el tiempo, boca, sí, boca junior, el de la boca, se ha vuelto chic.